Vamos a saludar a Sofía Matone, que está del otro lado. Soy Macu Mazuka. Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. No, bueno, quería saber cómo era tu vida y cómo es ahora, pero sé que tuviste un episodio a los 27 años y querría que nos lo cuentes, porque a partir de ahí vos descubrís un poco, o llegás al coaching y a las sanaciones. Sí, fue un proceso que llevó su tiempo. Creo que todo empezó cuando tenía 27 años, en el 2016, hoy tengo 34. Yo salía de una clase de acrobacia. No era una persona muy espiritual, no tenía mucha conexión ni con el yoga, ni con el no hacía terapia, no meditaba, no tenía, era una persona que hacía mucho. Yo tenía muy activa mi energía al hacer y hacía siempre muchas cosas y iba a todos lados. No sé cuánto disfrutaba realmente de todo eso que hacía, ¿no? Claro. Estabas como en un mundo más acelerado, decís. Sí, en un mundo súper acelerado y hacía, no sé, muchos deportes, muchas actividades, muchas cosas, pero no sé cuánto disfrutaba de cada cosa que realmente hacía. Claro. Cuando salgo de esta clase, a los 27 años, salgo de esta clase de acrobacia y cruzo la calle, es Calderón y Nortiz, y un colectivo cruzo en rojo, el 15, y me atropella, me atropella. O sea, para vos venías cruzando bien y el colectivo cruzó en rojo. El semáforo, sí, el semáforo se pone en rojo y éramos muchas personas que íbamos a cruzar, pero todo el resto de la gente se dio cuenta de que el semáforo, de que el colectivo no iba a frenar, yo fui la única que no se dio cuenta. Y lo cruzó ando y el colectivo me atropelló. Por eso yo creo que nada es casualidad y todo en la vida pasa por algo. Eso tenía que pasarme a mí. El bondi me atropella de mi lado izquierdo, yo salgo volando y aterrizo de mi lado derecho y sufro de traumatismo del cráneo. Voy obviamente al hospital. Todo el mundo pensaba que yo ya estaba muerta. No estaba muerta. Estuve 15 días en coma. Tuve muchos problemas de corazón, de cerebro. Todos mis huesos se rompieron. O sea, sufrí muchas lesiones. Pero esos días que yo estuve en coma, yo creo, juzgo, que son, para mí los... No había tiempo. Hoy lo pongo en una historia porque necesito contarlo, pero no sé si había un tiempo determinado. Yo me trasladé a un espacio en el que me encontré con mi abuela y con la mamá de mi novio de ese momento, que ya no estaban acá en este plano físico en el que vivimos. Mi abuela se había muerto hace un año y medio. Yo sufría mucho la muerte de mi abuela. No la había podido aceptar en ese momento todavía. Mi abuela era como mi mejor amiga y yo no podía creer que se haya ido. Estaba muy enojada. Y la mamá de mi novio se había ido ya hace nueve años. En ese momento creo que siete o cuatro, no me acuerdo. Me encontré con ellas y mi abuela me explicaba... Mi abuela... No, mi abuela trataba de ordenar eso que no tendría que estar pasando. O sea, saber cómo solucionar para que yo pueda volver mi alma, mi cuerpo. Y la mamá de mi ex me explicaba por qué yo tenía que elegir volver. Y yo me acuerdo que decía, ¿por qué voy a elegir volver cuando acá es todo paz? Porque ni siquiera es que se puede decir como felicidad. Es la sensación de que no exista ninguna emoción de baja frecuencia. Como sufrí de todo armónico, mucha paz, mucho bienestar. Entonces yo no tenía muchas ganas de volver. Pero bueno, creo que finalmente volví porque ahora estoy acá. Claro. Y esa experiencia despertó en mí primero el estar conectado con el presente, ¿no? En saber que mañana te podés morir cuando salís de tu estudio, cruzás la calle y te atopello mondi. Hoy como algo que me cae mal. O sea, todo el tiempo nos podemos ir, ¿no? Y un poco amigarnos con esto de la muerte en sí, como creencia que todo el tiempo tenemos cerrado. Todo el tiempo, la vida es para nacer y para vivir y para morirnos. Para volver a nacer, en definitiva, desde mi creencia. Me estoy yendo por las ramos, perdón. No, no, espera, espera, no. Todo lo contrario, la verdad. Te digo, Sofía, todo lo contrario. Te quiero hacer una pregunta. Si querés terminar, si es que terminaste, te la hago. Y si no terminá, después te quiero hacer una pregunta sobre esa experiencia. ¿Cuál es la pregunta, perdón? La pregunta es... No, bueno, decía, si querés terminar lo que venías diciendo, terminalo. No sé si me estás escuchando bien. Y si no, yo te hago una pregunta. Dale, termino de contar un poco esto. Claro, claro. Y después me preguntás. Cuando yo vuelvo a mi cuerpo, o sea, después estuve un mes y medio en el hospital. Me mandaron al Flenny, que me dijeron que iba a estar nueve meses para poder volver a caminar. Yo estaba en silla de ruedas. Estuve un mes para caminar de nuevo. Y a los dos meses me subí a una tabla de wake y hice deporte de agua. Entonces, como que desde que mi alma volvió a mi cuerpo, muy rápidamente me recuperé de una manera un poco mágica. Yo lo llamo no tradicional. Inusual, claro. Me parece que lo más lindo siempre desde mi mensaje era saber, ¿no? Que, o sea, me llevé la certeza de que todos nuestros seres queridos están en otro lado. Nosotros no los podemos ver porque no tenemos esa capacidad desarrollada. Pero están acá todo el tiempo protegiéndonos. Porque mi abuela claramente intervino por mí y por mi familia, pero la mamá de mi novio en ese momento no intervino por mí. Intervino por él. Porque él iba a perder a su novia después de haber perdido una madre, ¿no? Entonces, quiero decir, están todo el tiempo cuidándonos y todo el tiempo presentes en nuestra vida. Solamente que nosotros no tenemos conciencia de eso. Eso me pareció siempre como lo más lindo de llevarme, ¿no? De esta experiencia que viví. Mi vida cambió drásticamente. Desde ahí yo empecé a tener mucho más conciencia del día a día, de disfrutar lo que hago. Obviamente que al principio solo hacía lo que disfrutaba, entonces era como un poco extremista. Después conecté un poco con la vida normal. Pero siempre se trae más conciencia de que el presente es lo único real y es lo único que existe. El futuro todavía no llegó y el pasado ya no está. Entonces, en definitiva, tenemos que elegir ser felices con lo que tenemos ahora, ¿no? En el presente, claro. La pregunta que te quiero hacer es después de esta experiencia tan impresionante que acabas de contarnos. Es que si indagaste sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente que ha estado al borde de la muerte también ha tenido así como vivencias o recuerdos o ha vivido cosas que después cuenta. ¿Pudiste indagar sobre eso o hablar con gente que le pasó eso o leer sobre esa cuestión? Yo empecé a hacer terapia, tuve que ir a terapia post-trauma y fui a una terapeuta que tenía muchas herramientas así esotéricas o holísticas, llamada. Y hice una terapia muy profunda con ella para poder conectarme, para poder bajar esto que había vivido en una historia. Hice también con ella unas sanaciones que me hicieron encontrarme con mi abuela y poder despedirla. Indagué en ese momento no profundamente tampoco. Era un montón para mí. Yo era chica y no tan chica tampoco, pero no sé si estaba preparada para tanto en ese momento. Claro. Después, por eso digo que fue todo un recorrido hasta llegar a donde estoy hoy. Después de eso, yo al principio estaba reconectada, empecé como todo el tiempo a tratar de conectarme con mi abuela y a saber que estaban ahí. Pero después la sociedad me volvió a comer. La vida acá, la necesidad de tener, de trabajar, de todo. Yo tenía 27 años, salir, los grupos sociales, todo eso me volvió a comer y es como que un poco me volví a acoplar a la sociedad y un poco me olvidé de todo eso. Claro. Y yo digo que me atropelló una pelota de fútbol porque estaba jugando un partido de fútbol y me pegó una pelota de fútbol literalmente en un lugar que le pega a cero no sé cuántas personas. Pero hay un cero por más uno porque sería que te pega ahí y a mí me pegó exactamente en un espacio del ojo en el cual se me desprendió la retina de urgencia, me tuve que ir a operar. Y cuando me operé tuve que estar un mes y medio en cama. Un mes en cama, tenía mucha jaqueca. Y en ese momento que estaba en esta situación que no me podía mover, tuve un sueño que estaba en un entierro de una parienta de una tía mía y que en ese, no me acordaba muy bien. Me acuerdo que me desperté y dije que soñé algo muy raro, no me acuerdo bien qué, pero es algo raro. Y cuando, fue algo raro y cuando seguí mi día me llegó un mensaje de WhatsApp que dice por favor recen por tal persona que tiene cáncer y ahí me acordé todo mi sueño. Y yo había soñado que estaba en el entierro de esta familia y que esta persona que tenía cáncer, yo era la única persona que la veía y como que estaba en paz esta persona. Y yo después terminé dándome cuenta que la que había muerto era ella y que la única que la veía era yo. No sé si se entendió todo esto. Sí, pará, a ver, te hago una pregunta. ¿Fue en el mismo momento de aquel choque del colectivo o fue en otro episodio de un fútbol? O estabas dentro del primer episodio y el sueño era que jugabas al fútbol? Tuve el episodio del accidente. Después me desconecté, me olvidé, la sociedad me comió, me olvidé de nuevo todo el accidente. Sí, sí, y jugando al fútbol tuviste un episodio de una pelota. Y un año y medio después me atropecó una pelota de fútbol, ¿sí? Sí, 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 correcto. Me atropecó la pelota de fútbol y no me puedo mover, quedó en cama, tengo este sueño. Que me di cuenta que un poco había sido una visión, no sé cómo llamarlo porque no sé técnicamente cómo se explica. Tengo una pregunta, ¿te pegó la pelota de fútbol en el mismo lugar donde habías tenido el accidente? Me pegó en el ojo derecho, en el ojo derecho, sí, no el lado que me pegó el bondi, pero sí el lado en el que tuve traumatismo de cráneo. Claro, donde caíste, porque te pegó por la izquierda y caíste por la derecha, dijiste. Claro. Cuando tuve este sueño, obviamente que me asusté bastante, lo trabajé un montón con mi terapeuta y ahí decidí que quería entender un poco mi energía. Así que me fui a una astróloga que no sé cómo llegué, yo tampoco tenía mucho que ver con este mundo. Yo no era una persona para nada conectada con todo este mundo esotérico. Soy de Scorpio, o sea que hay algo a mí que siempre estuvo un poco activo, pero no lo tenía en mi noción o en mi día a día. Fui a una astróloga para entender mi carta natal y entender mis energías disponibles, ¿no? Y entendí que yo tenía mucha energía en Casa 12, que es una casa que está muy conectada con todo lo invisible. Tengo Neptuno en esa casa y está peleándose, para explicarlo de alguna manera, con mi Marte en Aries. Que Marte en Aries es el planeta que sale a la guerra, ¿no? El que sale actual, el que hace. Hace con mucho fuego. Entonces cada vez que mi Marte está despierto, mi Neptuno está apagado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me quedé paralizada, porque o tuve un accidente de auto o tuve un accidente de pelota de fútbol y no me pude mover, se despertó mi Neptuno y me pude ir a espacios invisibles, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces cuando lo entendí, no sé si lo decís, cualquier cosa pregúntame si no se entiende muy bien, ¿no? Yo lo hablo porque ya lo tengo. No, no, a mí me quedó claro porque son dos episodios. No sabía si era uno o eran dos. No, son dos episodios, pero cada vez que yo me quedaba inmóvil, tenía alguna situación que se encendía de mi parte más espiritual o esotérica, o llamámoslo como quieran. ¿Y eso era bueno o es malo? Alguien entendí que tenía que tener como un equilibrio, ¿no? Entre el mundo espiritual y mi forma de actuar, que yo era una persona que todo el tiempo iba para adelante. Ahí empecé a meditar, a tratar de encontrar meditaciones. Claro, necesitabas pausa en tu vida. Necesitaba pausas. Y dije, mejor las empiecen a incorporar en mi vida porque el universo cada vez me manda más mensajes y estos mensajes me están doliendo bastante. Entonces, empecé a hacer yoga, empecé un poco a meditar, y ahí entré en la meditación de la llama violeta, que es una rama de, no es una meditación, es una forma de, es una meditación activa que yo uso mucho. Hola. Sí, te escuchamos. Se había cortado por un segundo, pero te escucho, llegaste hasta la llama violeta y te iba a decir que escuché mucho hablar de eso, que nos expliques qué es la llama violeta. La llama violeta es una meditación que trabaja, es una activación. Vos te visualizás en una llama violeta. La llama violeta vibra en una frecuencia tan alta, el color violeta, que transmuta todo lo que no vibra en esa frecuencia. Entonces, la llama violeta se hace para sanar. Vos sanás tanto tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental. Y después conectás con la energía del sol, que es una fuente de creación muy elevada, y con toda esa energía del sol, co-creás cosas que querés para tu vida. En resumen corto, ¿no? Sí, sí. Cuando yo empecé a conectar con estas tipos de activaciones, hice cursos sobre la llama violeta, y un día una persona que trabaja de esto en Instagram, me pidió hacer una entrevista para contar mi historia del accidente. ¿Sí? Del accidente del 2016. ¿Me seguís? Sí. Sí, sí, total. Esa época era pandemia. Era la pandemia. Yo hice con esta persona el vivo por Instagram para hablar de mi accidente, y cuando hice este vivo, lo que pasó fue que explotó mi Instagram en gente que me empezó a escribir contándome lo bien que le había hecho escucharme contando la historia del accidente. Yo la conté mucho más detalladamente en este vivo. Estaba gente que me contaba todo lo que le había generado haberme escuchado hablar de eso por gente que había perdido, por familias, por maridos, hijos. Yo me sentí muy abrumada porque no estaba capacitada para recibir toda esa información y toda esa energía de un montón de gente que me contaban todos sus problemas con un montón de amor. Pero yo sentía que no tenía las herramientas para responder. Claro, no podías ayudar, claro. O sea, y al mismo tiempo empecé a sentir mucha culpa porque en un vivo de ve y media hora había ayudado a un montón de gente y hacía cinco años que a mí me había atropellado el bondi y nunca se me había ocurrido que esa historia le podía ayudar a otras personas. Entonces, nunca, o sea, me sentí un poco culpable porque nunca la había contado así públicamente con el objetivo de ayudar, ¿no? O de acompañar. Así que cuando pasó esto... ¿Y qué armaste ahí? ¿Qué hiciste a partir de ahí? Decidí que quería, empecé a trabajar primero en mí, en hacer coaching y terapia para mí, para prepararme. Y después me puse a estudiar coaching en una escuela de acá de Argentina. Me empecé a formar en coaching para poder acompañar a otros en sus procesos, ¿no? Y en ese año en que me empecé a preparar, empecé a prepararme, trabajé mucho en mí primero, ¿no? Para poder acompañar a otros, primero tengo que conocer y indagar en todas mis sombras, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a ayudar a otro a trabajar su soledad si yo no sé trabajar sobre mi soledad, no? En ese momento, paralelamente, mi novio, que es el mismo novio de ese momento que me encontré con su mamá, ya hacía 17 años que estábamos de novios, era mi novio de colegio, me pidió casarse, me pidió casamiento. En el 2022. En el 2019 nos casamos en el 2022, que era el año en el que yo estudiaba coaching. En el año en que yo estudié coaching. ¿El año pasado? No, yo, el año pasado, yo moría por casarme, o sea, era un deseo muy grande que yo tenía, y ya hacía muchos años que estaba de novia y nunca terminaba de casarme porque él no se quería casar, no sé, él no sentía que la necesidad de casarte, ya éramos una familia prácticamente. No teníamos hijos, pero vivíamos juntos desde mucho tiempo y teníamos una muy linda relación. Él me pidió casamiento en el año en que yo empiezo a estudiar coaching, entonces yo estudiaba coaching y en la edad sobre mí al mismo tiempo que preparaba un casamiento que tanto había deseado y tanto había esperado. Y cuando llega el final del año, yo me casaba en octubre, él dos meses antes de casarse, duda de casarse conmigo y me deja. Y en ese momento yo siento literalmente que me muero, siento que no sabía quién era porque había estado 20 años con la misma persona. Entonces decía, no sé quién soy, no sé si la música que me gusta es la música que me gusta, no sé si me pongo la ropa que me pongo porque me gusta a mí o porque le gustaba a él, no sé, no sabía ser. Te agarra una crisis de identidad, una cosa así. Una crisis completa de identidad, no sabía, o sea, nunca siento que fue una tercera muerte, porque primero siento que la muerte del colectivo fue una transmutación, después la del ojo fue otro llamado del universo a conectarme y con este último llamado, porque yo obviamente con todo el casamiento medio como que me había desconectado un poco. Con esto último que me pasó, yo me hundí. Fue mucho más doloroso que todo lo otro que viví, porque fue una muerte emocional y a mí me dolió muchísimo más que todas las muertes físicas. Así que en ese momento literalmente siento que me morí, me empecé a, no sabía qué hacer, solamente podía meditar y cuando meditaba me trasladaba a otro plano en el cual me encontraba con mi abuela y con todos mis guías y con mis maestros y con otras abuelas mías que no conocía, con otra abuela, mi otra abuela que no conozco que se llama Delia. Entonces ahí empecé a entender que había algo mucho más enorme que mi dolor y un llamado mucho más grande para mí, y de mi servicio, de mi vida, de mi deseo y de mi, no sé, y de lo que vine a hacer a este mundo, ¿no? Yo todo el tiempo me pregunto por qué volví de ese accidente, porque lo normal le voy a decir que me haya muerto. Así que el universo es muy sabio y en ese momento que me separé gané toda la plata del juicio del colectivo. Siete años después gané ese juicio, cobré toda la plata, la invertí y me fui, después de recuperarme y después de trabajar un montón sobre mí y poder estar un poco más respirando, porque antes no podía respirar, terminé mi escuela, me recibí de coach y me fui a viajar todo el 2023 hasta hace un mes que acabo de llegar a Argentina. Impresionante, ¿te fuiste sola a viajar? Me fui sola. ¿Y ahí estuviste feliz? ¿Encontraste felicidad? ¿Cómo? Sí, encontraste felicidad en ese viaje. Encontré felicidad. ¿Qué es la felicidad, no? O sea, pero sí. Claro, si te sentiste bien o si te sentiste extrañando, no sé, ¿cómo lo pasaste? Sí, me fui a conocerme. Me fui primero a Costa Rica tres meses, que fue un lugar muy mágico. Me conecté con el deporte, aprendí a hacer surf. Surfer, claro, surf. Conecté con otras energías, hice muchas formaciones holísticas, después me fui a Guatemala, hice un retiro, el retiro de la luna, que tiene que ver con la metafísica y con el yoga y la meditación, y después seguí viajando hasta Indonesia y después volví a Argentina. Y ahora acá me voy a quedar por tres meses y después elegí que donde quiero vivir no es en Argentina, es en Costa Rica, así que en principio me voy a fin de año. Y lancé mi proyecto, que es un viaje, yo lo llamo a vibrar full magia, que son siete días de retiro en Costa Rica, para conectarte con vos mismo, ¿no? Y con quién sos y qué hay atrás de todos los personajes que tenemos creados, ¿no? Claro. Mirá que bueno, ¿cómo hace la gente para anotarse? ¿Cómo es tu Instagram? Tengo un Instagram que es Fenix Conectando con el Sol. Sí, pero yo no te encontré por ahí, creo que no te encontramos por ahí en producción. Tenés otro, ¿no? No, es Fenix, F-E-N-I-X, Conectando con el Sol. Ah, entonces te encontré por ahí, mirá, no me acordaba. Ah, bueno, y ahí se pueden anotar los que quieren viajar a Costa Rica con vos. Ahí pueden escribirme, ver información y pueden leerme. Yo escribo sobre las emociones. En ese Instagram me escribo y doy mis servicios al mismo tiempo de coaching y de terapias de instalación que fui aprendiendo a lo largo del viaje. Ah, sí, perdón, pero acá te tengo, acá te tengo. Nada más que yo te tenía por Sofía, por tu nombre, pero claro, tu cuenta no es Sofía, sino es Fenix Conectando con el Sol. No, con el Sol. Y tengo una web que es FenixConectandoConelSol.com donde está toda mi información también. Sofía, se me terminó el tiempo, pero fue muy impactante tu historia, así que a la gente le digo que te siga y cualquier cosa para ponerse en contacto con vos es siempre a través de Instagram, ¿no? Sí, de Instagram. Bueno, felicitaciones y qué lindo que debe ser Costa Rica, que todo el mundo quiere ir para ahí. Es muy hermoso, la verdad, tiene una vibra muy alta. Qué bueno. Sofía, te mando un beso, gracias y gracias por compartir tu historia con nosotros. Muchas gracias por el espacio, por escucharme y qué bueno que entró todo en este tiempo. Sí, lo contaste perfecto y se entendió perfectamente. Estamos muy felices que estés muy bien. Para, una última pregunta. ¿No hablaste nunca más con tu novio? No, me separé. Me separé y me agradezco mucho porque creo que nuestras armas ya lo habían pactado antes de venir. Fueron muchos años de mucho amor y muy hermosos que se los agradezco y hoy nos toca crecer separados. Claro. Gracias, Sofía. Te mando un beso. A vos, otro enorme. Chao, chao. Sofía Matone, divina la historia. Muy dura, por cierto, con dos, tres golpes tremendos. Pero bueno, mirá cómo terminó todo bien. ¡Gracias!